Queridos hermanos, queridos amigos, bienvenidos a la oración de la tarde, las vísperas, hoy viernes de la segunda semana del tiempo de cuaresma. Las vísperas se celebran por la tarde cuando ya declina el día, en acción de gracias por cuanto se nos ha otorgado en la jornada y por cuanto hemos logrado realizar con acierto. También hacemos memoria de la redención por medio de la oración que elevamos como el incienso en presencia del Señor y en la cual el alzar de las manos es oblación vespertina. Conviene que la familia, que es como un santuario doméstico dentro de la iglesia, no sólo ore en común, sino que además lo haga recitando algunas partes de la liturgia de las horas, cuando resulte oportuno, con lo que se sentirá más insertada en la iglesia. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno. Muere la vida, y vivo yo sin vida, ofendiendo la vida de mi muerte. Sangre divina de las venas vierte, y mi diamante su dureza olvida. Está la majestad de Dios tendida, en una dura cruz, y yo de suerte que soy de sus dolores el más fuerte, y de su cuerpo la mayor herida. Oh duro corazón de mármol frío, tiene tu Dios abierto el lado izquierdo, y no te vuelves un copioso río. Morir por él será divino acuerdo. Mas eres tú mi vida, Cristo mío, y como no la tengo, no la pierdo. Amén. Arranca, Señor, mi vida de la muerte, mis pies de la caída. Salmo 114, acción de gracias. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Me envolvía en redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo. Caí en tristeza y angustia. Invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. El Señor es benigno y justo. Nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos. Estando yo sin fuerzas, me salvó. Alma mía, recobra tu calma. Que el Señor fue bueno contigo. Arrancó mi vida de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Arranca, Señor, mi vida de la muerte, mis pies de la caída. El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Salmo 120, el guardián del pueblo. Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie. Tu guardián no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel. El Señor te guarda a su sombra. Está a tu derecha. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te guarda de todo mal. Él guarda tu alma. El Señor guarda tus entradas y salidas, ahora y por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los siglos. Cántico del Apocalipsis. Canto de los vencedores. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios omnipotente. Justos y verdaderos tus caminos, oh Rey de los siglos. ¿Quién no temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Porque tú sólo eres santo. Porque vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento. Porque tus juicios se hicieron manifiestos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los siglos. Confesaos mutuamente vuestros pecados y rogad unos por otros, para alcanzar vuestra curación. Pues la oración ferviente del justo tiene gran eficacia. Hermanos, si alguno de entre vosotros se desvía de la verdad y otro logra convertirlo, sepa que quien convierte a un pecador de su camino equivocado, salvará su alma de la muerte y cubrirá la multitud de sus pecados. Yo dije, Señor, ten misericordia. Yo dije, Señor, ten misericordia. Sáname, porque he pecado contra ti. Señor, ten misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Yo dije, Señor, ten misericordia. Pretendieron apoderarse de Jesús, pero no se atrevieron por miedo a la gente que lo miraba como a un profeta. Cántico de la Santísima Virgen María, alegría del alma en el Señor. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilie a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pretendieron apoderarse de Jesús, pero no se atrevieron por miedo a la gente, que lo miraba como un profeta. Adoremos al Salvador de los hombres, que muriendo destruyó la muerte, y resucitando restauró la vida, y digámosle humildemente. Santifica, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Redentor nuestro, concédenos que por la penitencia nos unamos más plenamente a tu pasión, para que consigamos la gloria de la resurrección. Santifica, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Concédenos que imitemos a tu Madre, consuelo de los afligidos, para que podamos consolar a los tristes mediante el consuelo con que nosotros somos consolados. Santifica, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Concede a tus fieles participar en tu pasión por medio de sus sufrimientos, para que tu salvación se manifieste también en ellos. Santifica, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Tú que te humillaste haciéndote obediente hasta la muerte y una muerte de cruz, enséñanos a ser obedientes y a tener paciencia. Santifica, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Queridos hermanos, queridos amigos, presentemos al Señor las intenciones particulares, familiares, comunitarias, que traemos a esta oración de la tarde y las vísperas, uniéndonos a todos aquellos que nos han pedido que oremos por sus intenciones, nuestros familiares, amigos, bienhechores, orando también por quienes nos afligen. santifica, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Dígnate transfigurar a los difuntos a semejanza de tu cuerpo glorioso y concédenos a nosotros ser un día partícipes de la gloria de ellos. santifica, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Ya que por Jesucristo somos hijos de Dios, oremos confiadamente a nuestro Padre. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Concédenos, Dios Todopoderoso, que purificados por la penitencia cuaresmal, lleguemos totalmente convertidos a las próximas fiestas pascuales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Queridos hermanos, queridos amigos, que tengan una feliz tarde, una feliz noche, un feliz fin de semana, lleno de la presencia del Señor en compañía de sus familiares, amigos, seres queridos. Dios les bendice.